La Fiscalía General del Estado informó que este martes se obtuvo sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Marcos Michel Trujillo de la Cruz, de 22 años de edad, por el delito de violación en agravio de una menor de 6 años de edad ocurrido en solidaridad. Tras las pruebas suficientes, la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra las Mujeres y por razones de género comprobó el ilícito ocurrido el mes de octubre del año 2017, cuando la menor se encontraba sola al interior del domicilio, el imputado entró y aprovechó de la pequeña. Aparte de la sentencia de 40 años, el juez encargado de la individualización de penas decretó también el pago de una multa de 2.500 salarios mínimos equivalente a la cantidad de 188.075 pesos, dejando a salvo sus derechos de la víctima para la reparación integral del daño moral para que acuda a sesiones psicológicas.